No va a coger la lluvia Estoy acomodando y ya siento que no puedo Me voy acostumbrando y me empiezo a enredar Me estoy desesperando y me envuelvo en su cuerpo Estoy alucinando y no puedo parar No puedo negar la forma de sentirme humano, no No puedo negar las ganas que me dan tu sabor No puedo olvidar las voces que me han condenado, no No puedo alejarme y amar No puedo olvidarte, no puedo No puedo alejarme jamás No puedo negarte, no puedo No puedo alejarme jamás Estoy desesperando y me envuelvo en su cuerpo Estoy alucinando y no puedo parar No puedo negar la forma de sentirme humano, no No puedo negar las ganas que me dan tu sabor No puedo olvidar las voces que me han condenado, no No puedo alejarme jamás No puedo alejarme jamás No puedo alejarme jamás No puedo olvidarte, no puedo No puedo alejarme jamás No puedo alejarme jamás No puedo alejarme jamás No puedo alejarme jamás No puedo negar la forma de sentirme humano, no No puedo negar las ganas que me dan tu sabor No puedo olvidar las voces que me han condenado, no No puedo alejarme ya más No puedo alejarme ya ¿Cómo se puede saber que hay en el corazón de una mujer? Si Vicente amo ¿Cómo puedes arriesgar tu corazón y tirarlo a la vida de ilusión? ¿Cómo vender tu alma? Quiero poder caminar por el cestero de pasión Sin temer una desilusión Quiero poder demostrar ¿Cuánto se puede amar una mujer de verdad? Quiero encontrar esa paz Esconde sentir, la quiero sentir Toda la vida Y poder decir de una vez Que existe el amor de una mujer Amor verdadero Quiero poder caminar por el cestero de pasión Sin temer una desilusión Quiero poder demostrar ¿Cuánto se puede amar una mujer de verdad? Quiero poder caminar por el cestero de pasión Sin temer una desilusión Quiero poder demostrar Quiero poder demostrar ¿Cuánto se puede amar a una mujer de verdad? ¿Cuánto se puede amar? ¿Cuánto se puede amar? ¿Cuánto se puede amar? ¿Quién pudiera? Una mujer de verdad Que me dé su amor Me dé su calor Me dé su alma Su corazón ¿Cuánto se puede amar? Una mujer de verdad Que me ame Que me quiera Que no mienta Ella sincera Una mujer de verdad Quiero poder caminar por el cestero de pasión Sin temer una desilusión Quiero poder demostrar ¿Cuánto se puede amar? A una mujer de verdad El toco de la vida sube otra vez Vengo que baja ya ni se ve Y las habichuelas no se pueden comer Una litra de arroz y una cuarta de café ¿A nadie le importa qué piensa usted? ¿Será porque aquí No hablamos inglés? Ah, ah Es verdad Ah, ah Es verdad Ah, ah Es verdad Do you understand? Do you, do you Si la gasolina sube otra vez Vengo que baja ya ni se ve Y la democracia no puede crecer Si la corrupción juega ajedrez A nadie le importa qué piensa usted ¿Será porque aquí No hablamos francés? Ah, ah Búpale Ah, ah Búpale Ah, ah Búpale Ah, ah Somos un agujero En medio del mar y el cielo Quinientos años después Una raza encendida Negra, blanca y caína Pero ¿quién descubrió a quién? Eh, eh De verdad De verdad De verdad De verdad Ay, el costo de la vida Ey, ya ven Pa' arriba tu